Y vamos ahora con... Nadie duerme en el bosque esta noche, dos. No, y después de ver esto tampoco, está vomitando ahí, ¿no? Es que me quita el sueño, se me revuelve el estómago. ¡Ay, madre mía! Ay, desde el 2021, 96 minutos, Polonia. Qué pena que yo no sepa insultos en ese idioma. Bueno, la dirige Bartosz M. Kowalski, como casi todo el mundo allí se llama Kowalski y eso. Que ya dirigiera la primera. Él tiene más delitos todavía. Tiene delitos porque la primera era visible, por lo menos. Oye, estaban los gordos esos, un poco así como ridículos, pero bueno, eran los monstruos de la película. Pero vamos, esto ya... Digamos que Kowalski se ha convertido en hijoputalski, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es que, vamos, esto no tiene persona ninguno. Lo distribuye Netflix, lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? No sabéis, apuntadlo a Netflix, que no ve la maravilla que es. Y bien, pues, esta película, en teoría, en teoría, porque hay muchas teorías, sigue lo que pasó a la otra. Había una chiquita que sobrevivió en la primera y tal, pero no en la próxima. No, no, lo que te quería decir es que prácticamente es el día siguiente. Sí, mañana siguiente. Y bueno, pues, a esto se junta, pues, que está en una comisaría de un pueblo por ahí retirado de Polonia. Que más vale que esté retirado, porque si yo sé qué pueblo es, voy allí y les digo cuatro cosas. Se dijo putaski. Se dijo putaski. Y me mirarán, me dicen, ¿qué dice este? Y, en fin, están allí los policías del pueblo, uno de ellos que es, como siempre, el más criatura, que le gustan las pelis de acción y tal. Y, o sea, que sé, yo no sé lo que pasa en esta película. Yo no sé si esto es un guión, si esto es fruto del, no sé, del, ay, de este alcohol tan maravilloso que ronda por la zona, hombre, de un país vecino. Bueno, está el vodka, exacto, pero luego está la versión ucraniana que es el zamagón, que es parecido. ¿El somamón? Somamón, eso, exacto. O sea, somamón. Y yo no sé, de verdad, esto empieza como más o menos que quiera hacer gracia y que no hace ni puñetera gracia. Es cada vez peor, cada minuto que pasa es más terrible que el anterior. Es un desastre, un desastre. Bueno, empieza bien y, como tú dices, pues el protagonista es un chaval que va a entrar a la policía o, no sé, lleva poco tiempo porque es el que nos mandan a por bocadillas, por el que hace todo eso. Al colega le gustan las películas de acción, pero el colega es que es un puto inútil, es un resiliente, transversal, ecosostenible, un inclusivo. O sea, tiene todas las tonterías del mundo, ¿no? O sea, claro, si te gustan las películas de policía de tipos duros y tú eres una maricona, pues no va. Entonces, pues hay unos asesinatos ahí brutales que son los que vimos en la primera parte y se van a investigar y se va al bosque con una chavala que es la compañera de trabajo, que es la policía. Bueno, la chavala es guapa, pero claro, al gilipollas este no le hace ni puto caso, ¿no? Es normal. Pues llegan allí, bueno, bueno, vamos a ir a esto. Y el transversal empieza, no, pero vamos a ir a la otra solo, me da miedo. Mira, que aquí está asesuado. Y la otra que llama la maricona, hijoputa, ven, hijoputasqui. Y el otro, no, yo quiero, yo. Al final lo convence porque le dice que es mariquita, que tal, ¿cuál? Y van a buscar a los monstruos de la primera parte. Pero de pronto ahí pasa una mierdada que los dos policías se convierten en monstruos, se enamoran. Y tú te quedas ahí viendo a los dos monstruos mirándose uno al otro con las caritas de pena. Y tú dices, pero ¿qué pasa, tío? Yo he visto aquí, yo venía aquí a ver, mata gente y a reírme. ¿Esto qué es? Ah, pero no. A final, las chicas de la primera parte parece que están ahí convertidas en monstruos, que se enamoran de este. Matan a una vieja y a otro que había allí en una casa en mitad del bosque allí. Aparecen los gordos, también los matan. ¿Esto qué es? ¿Esta mierda? ¿Pero qué ha hecho aquí, hijo de mil putas de mamá huevo? Y yo qué sé, era como un batallón de no sé qué, de allí del pueblo. Son los que están siempre tirándose, tirándose en el sentido de bebiendo cerveza y eso, que no hacen mal a las criaturas. A lo de ahí en el bar borracho y ya está. La historia se convierte en el meteorito, de la sustancia. La película empieza bien como la primera parte, pero de pronto el último cuarto, o a mitad de la mitad, un poquito más, se empieza a convertir en mierdón, mierdón 2. Y ya llega el momento que se convierte en el supermierdón 1. Vamos, insoportable la mierda película. Defecación final, ¿no? Defecación total y absoluta, ¿no? Cuando tú ves a los dos monstruos mirándose a los ojitos, tú dices, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, pero es que encima tienen una conversación de por lo menos un cuarto de hora. Mira, que yo no sé Netflix cómo está, pero la versión que yo vi estaba sustitulada en polaco, porque como los tíos hablaban, en idioma monstruil, en idioma monstruil no lo entienden ni ellos. Entonces, estaba escrito abajo, para que los seres humanos lo entendieran, está en polaco. Pero claro, tiene que ser ser humano polaco, si no, no te enteras de nada. Y estás cuarto de hora, veinte minutos, viendo... ¡Oh, no te enteras de nada! Sí, no, fatal esa parte, porque además corta el rollo totalmente. Claro, porque hasta ahí más o menos están veniendo a matar gente, y tú dices, bueno, es una mierda, pero están matando gente. Y además, los asesinatos son de ronca cabeza, de sangre por todos lados. Vamos, un asesinato de estos brutos, ¿no? Pero de pronto llega este momento, y tú dices, ¿por qué has tirado la película a la basura, tío? ¿Por qué? Si va bien. ¿Qué necesidad había, no? Claro, en vez de esta mierda de que se enamoran los monstruos porque se ponen a pelear, ¿no? Yo qué sé. Sucedería lo normal, pero claro, si aquí le damos al Zamagón más de la cuenta, pues pasan estas cosas. Yo, el Zamagón se lo metió en el culo o algo, y le ha hecho más efecto, porque no... Sí, eso lo explicaría todo, ¿eh? Sinceramente. Si no entiendes, es una película que lleva un ritmo más o menos estable, los asesinatos brutales, nos preparan una trampa allí en mitad del pueblo, que el pueblo son dos casas, un bar y donde vive la del bar, ya está. Y hay un llano y cuatro cosas bien, y ahí poste estará escondido para cuando vengan los monstruos pelea con ellos. ¿Cómo estás ahí? Torfoyle, y de pronto te ve a los dos convertidos en monstruos. te olvides de la comisaría que al final se produce una secuencia lamentable que tú dices es que el final épico el final patético que no, vamos yo no lo pienso de verdad porque si ya me he comido esta mierda para ver el final patético vosotros también que menos que sufrais un poquillo yo yo diría que veréis la peli hasta que está la pelea allí en el bar que están escondidos los coces pegando sus tiras después les deis al avanza rápido y el final patético que ya está ahí está una versión abreviada será más indolora porque es verdad que a veces y se supone que esta película es un slasher hay slasher que son auténticas mierdas pero por lo menos pues mira con los asesinatos y tal bueno mira no era tan bueno es malo pero por lo menos tiene un ritmo pero aquí es que te corta el rollo entonces pues eso cuando llegué al punto de la conversación se hace un maestro ir avanza rápido pero sin pensarlo es que son 20 minutos en fin esto es como cuando capa web ¿te acuerdas cuando tuvimos el hobby? que te dije tú dices no es 3 horas que me da merece yo te voy a dar la versión abreviada ya verás pues igual que ves tus películas en versión abreviada la verdad que estuvo entretenida así y no creo ni media hora pero nos enteramos de la buena ¿vimos o no? si 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 totalmente no te hace falta una guía para enterarte ni nada pues igual ya sabéis pues el mando del avance rápido y ahora a tomar por culo la película ya sabéis que te hace falta una guía y ahora ya sabéis que te hace falta una guía